Resbala, esta parte resbala, vamos, derecha 1, más izquierda full, más lomo recto full en arco, full, 80, lomo recto full en bajada, agua, lomo recto full en bajada, ahora, de frente, ya, para derecha arriba, frenando, si a la derecha, frenando, resbala para 30, izquierda, 1, menos, se poste, para 30 recién, vamos, cabeza fría y concéntrate, 1, menos, se poste, sigue huella aquí, resbala muchísimo, 50, ojo, lomo izquierda, 1, bota, sigue huella, 1, bota, sigue huella, 1, bota, 150, derecha full, no me sueltes, respira profundo, vamos, full, full es esta, al lomo full, acá va a resbalar mucho, recto full en transformador, 300 todavía, más lomo recto full por izquierda, por izquierda, todo esto es full, sigue huella, izquierda full en subida, bota, full, 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 full en subida, bota, sigue huella, 50, lomo izquierda full, sigue huella, lomo izquierda full, lomo izquierda full aquí, 100. Cabeza fría Raúl aquí, para derecha, 1, sigue tu huella, derecha frenando el letrero, para izquierda, 1, derecha frenando el letrero, para izquierda, 1, perfecto, derecha, izquierda, 1, este es 1, más derecha, full, full, más izquierda, derecha, full, sigue huella, izquierda, derecha, full en casas, full en casas, más izquierda, derecha, rima, ojo aquí, rima, derecha, rima, para derecha, full, este es full, ojo, para derecha, izquierda, 1, la que viene, derecha, izquierda, 1, esta, has visto, vamos, izquierda, derecha, full, angosto, full, angosto, y el letrero, a 80, derecha, 2 en U, 2 en U, sigue huella, perfecto, perfecto, izquierda, full, full, más derecha, izquierda, full, angosto, full, angosto, 80, derecha, rima, bota, ojo, rima, bota, ojo, y a 80 recién, izquierda, 1, 1, para 30, izquierda, 2, 2, en U, muy bien, estamos, Raúl, derecha, full, ojo, se angosta, full, ojo, se angosta, más izquierda, rima, larga, rima, larga, a derecha, full, este es larga, full, full, es esta, 80, al fondo, frenando el letrero, derecha, 2 en U, sigue huella, izquierda, rima, larga, frenando, izquierda, rima, larga, frenando, más derecha, full, larga, frenando, este es full, más izquierda, full, no me sueltes, sigue huella, para que traccione, full, 100, full, vamos, ojo al fondo, izquierda, full, en Hichos, más 150 recién, derecha, 1, 1, al fondo, 1, ojo, 1, 1, 80, izquierda, full, bota, full, full, bota, 80, derecha, 1, 1, sigue huella, 80, ojo, frenando, derecha, 1, sacrifica, más izquierda, full, bota, izquierda, full, bota, losifica un poquito, derecha, frenando, izquierda, 2, larga, amplia, frenando, 2, izquierda, 2, larga, amplia, larga, amplia, perfecto, 100, derecha, full, frenando, más lomo recto, full, lomo recto, full, ojo, más derecha, rima, bota, dosifica, 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 ahí, rima, bota, rima, 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 rima ¡Gracias!